. . . . . . . En esta área nos ha ido hasta la fecha y nos ha ido un poco bien en cuanto hemos logrado reunirnos con formar la mesa de negociación con relación al ministro y al director de electrificación rural en la cual ya tenemos la mesa, ya hemos discutido la metodología de trabajo, nos vamos a reunir todos los martes para reunirnos con las empresas a las cuales entre 20 días posiblemente podemos tener ya en mano casualmente ya la orden de proceder del proyecto de electrificación rural desde Ipetí, Polono hasta Quebrada Cala. Tenemos un comité casualmente muy organizado, muy bien organizado, nos hemos reunido, hemos elaborado toda la programación y en el plan de acción casualmente el pueblo nos ha respaldado un 100%. Casualmente recibiendo la orden de procedimiento queremos convocar a una asamblea general de todas las nueve comunidades, pero antes de eso nos vamos a reunir a hacer toda la planificación para estudiar y escoger los puntos que se van a discutir ese día de la asamblea. Bueno, yo les puedo decir a todas las comunidades que nos avecinan que no hay camino casualmente, que la única vía que nos queda como pueblo es organizarnos y luchar por toda la problemática social, cultural y económica y política de todo nuestro sector poblacional, vamos a decirlo así en términos general, que es la única vía que tenemos para lograr nuestro objetivo es mantenernos organizados. Bueno, es verdad, vemos que el gobierno en promesa de campaña nos decía que todo iba a bajar, que todo iba a tener solución. En cambio estamos viendo que el asunto se está apretando más y cuando vemos el 21% del aumento del pasaje, nosotros acá en la provincia de Darien vemos que ya ese 21% lo hemos pagado hace tiempo antes de pagar la carretera. Ahora, en vez de que la carretera está mejor, que debiéramos pagar menos, ahora nos van a montar más de lo que se ha estado pagando. Y yo creo que ya ese es una injusticia y Darien no está en capacidad de afrentar ese aumento del pasaje. Tenemos unas organizaciones bastante en contra de eso porque en verdad nadie está dispuesto a aguantar esto, lo que está sucediendo ahora mismo con el pasaje. Nos afecta porque como no tenemos trabajo, no tenemos de dónde que entre la parte financiera económica y nos afecta para nuestros hijos que están en el colegio y no sabemos ni qué hacer ya con esto. Eso es un problema y también, bueno, para todos los que estamos viajando y no tenemos automóvil también nos afecta. Con relación a ese aumento del pasaje, casualmente tenemos que unificar esfuerzos y organizarnos a nivel del país para exigir la derogación de esos decretos ejecutivos y de esas leyes en las cuales nosotros no podemos aceptar y no aguantamos más como pueblos pobres y marginados de todas estas áreas, aguantar un aumento de 1.20 de aumento por pasaje. El mismo transporte como está se mantiene igual como está, pero el aumento antes era de 3 dólares y ahora está en 4 dólares, que sí que se ha subido un dólar, un 100%. Eso trae como consecuencia de que los compañeros van a tener que caminar a caballo, en bicicleta o a pie porque ya no se alcanza. Con el salario que existe en esta área no podemos casualmente hacerle frente al aumento de ese pasaje. Con el salario que existe en esta área no podemos casualmente hacerle frente al aumento de ese pasaje.